Hola a todos desde la oficina que me he montado en casa. Quería daros las gracias a todas las personas que tenéis que salir a la calle en estos días para mantener servicios críticos. En nuestro caso, los compañeros del grupo Naturgy, que de algún modo u otro aseguran que tengamos suministro de energía en nuestras casas. Sois unos valientes, pero valientes somos todos. Todos porque entre todos frenamos la curva. Quédate en casa.